En los relatos del escritor Roberto del Río, nos sale al paso en los lugares más corrientes o extravagantes, desde pies de muros y bordes de autopistas, hasta en unos ojos que tiñe del color del vino. O salta en una conversación, da nombre a una calle, arde en un saumerio o hierve en una cacerola de comida de guerra, por mencionar solo algunos de los hábitats en que arraiga esta planta fabulosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.